¿Qué tal amigos y amigas de Latinoamérica? Mi nombre es Rodrigo Sotolagos, docente en la Universidad de Santiago de Chile y junto a la doctora Verónica Moreira de la Universidad de Buenos Aires en Argentina estamos muy contentos y queremos invitar a todos y todas estudiantes, investigadores, investigadoras y profesionales cercanos al campo de la actividad física y el deporte a cursar durante este segundo semestre un seminario virtual organizado por CLACSO llamado Deporte y Sociedad en donde queremos abordar los 30, casi 40 años de producción académica, científica y práctica de los estudios sociales del deporte a través de una pequeña introducción a los estudios sociales del deporte conocer sus principales exponentes conocer también las temáticas que se han ido abordando hasta el día de hoy también queremos ver, cuestionarnos críticamente el discurso, la idea del movimiento olímpico y los valores que se promueven identificando quizás desde un punto de vista crítico cierta perversidad en la lógica mercantil que en el día de hoy en las sociedades neoliberales y en los proyectos posneoliberales en Latinoamérica se han ido marcando. También queremos ver la presencia y cómo las comunidades a través de la organización de los clubes han ido construyéndose como actores políticos para tener una opinión respecto al Estado, respecto a sus vínculos con el Estado y respecto a la promoción también de la actividad física y el deporte construyendo principalmente sus propias identidades locales y desde ahí también reconocer que hay una discusión bastante amplia y que es también una discusión o un campo en donde podemos avanzar desde las ciencias sociales también queremos abordar una de las temáticas que en nuestras sociedades es bastante común o visible en los medios de comunicación cuando hablamos de deporte que son las violencias y queremos comentar las investigaciones que se han hecho hasta el momento en donde nos dicen que no son solo las barras o las hinchadas quienes son capaces de generar relaciones o vínculos violentos sino que en la multiplicidad de actores que están presentes en el fútbol profesional o en los distintos deportes sabemos que son muchos más los actores y las actrices sociales que pueden generar relaciones que puedan identificarse como violentas queremos también incluir una temática respecto a la promoción del deporte o a las posibilidades de acceder a la práctica deportiva y a la actividad física marcada por el tiempo libre y por la adscripción a ciertas clases sociales y por último queremos abordar dos temas que han ido siendo explorados por distintos investigadores e investigadoras en Latinoamérica que son los discursos del feminismo para poder hablar y tener una sesión llamada Deporte y Género y también el Deporte Paralímpico y el Deporte Adaptado que son prácticas que en nuestras sociedades latinoamericanas han ido adquiriendo más presencia incluso en varios lugares se han constituido como derechos entonces durante este segundo semestre queremos invitar nuevamente para poder compartir distintas sesiones, distintas discusiones para que como comunidad latinoamericana también podamos tener una opinión respecto a esta práctica del cuerpo tener propuestas críticas para cada uno de nuestros países en Latinoamérica o quizás en otros lugares del mundo que les interese tomar este seminario virtual y con mucho gusto vamos a resolver dudas vamos a responder todas las inquietudes que tengan con la coordinadora que es Verónica Moreira de Argentina entonces nos vemos en este segundo semestre un gran abrazo fraterno a todas las personas que quieran acceder y también un abrazo a cada uno de ustedes chau